Y Missy dijo que era vergonzoso hablar con mamá sobre reproducción. Qué interesante. Y es que ustedes dos son la prueba viviente de que ella tiene algo de conocimiento sobre el tema. Eso le dije. Y dice que hay algo malo conmigo. ¡Oh! Yo pienso que eres tan normal como yo. Gracias. Aunque una vez alguien me dijo viejo cucu y en otra ocasión cabeza de chorrito. Son personas probablemente celosas. ¿Sabes? Hay algunos estudios que indican que los adolescentes procesan la vergüenza con una parte diferente del cerebro que los adultos. ¿De verdad? Entonces tal vez soy un caso que rompe la regla. Posiblemente. Hay que incrementar el tamaño de nuestra muestra. Andy, ¿tú te sentirías incómodo al hablar sobre relaciones sexuales con tu madre? Tartamudeo, enrojecido, sí parece avergonzado. Aunque puede ser que el tema lo avergüence de manera general. ¿Y cómo te sentirías al hablar de ello con un compañero de trabajo? Alguien, alguien como yo, por ejemplo. Y ahora sabemos que conversaciones así te cuestan el empleo. Siempre se aprende algo nuevo.